Música Playa Bachata Resort En primera línea de playa, impresionantes vistas a la montaña Rodeado de jardín tropical e ideal para disfrutar de vacaciones de relax y desconexión Habitaciones con todas las comodidades Piscina, terraza solarios e instalaciones deportivas Con una amplia selección de experiencias culinarias Restaurantes buffets, restaurantes de especialidades Fixería, heladería, crepería, cafetería, bares y discoteca Vacaciones divertidas con detalles Información al 809-320-4000 Música ¿Qué tal amigos de Diario Deportivo en el Especial? Hoy viernes estamos en vivo desde el Hotel Senato Aquí en Puerto Plata, Maimón Iniciando nuestra segunda temporada oficialmente De Diario Deportivo en el Especial En el día de hoy iniciaremos Con el lanzador de los gigantes de San Francisco Campeón del béisbol invernal dominicano El puertoplateño Juan Minaya Quien también estuvo una gran participación en la serie del Caribe Recuerden Diario Deportivo en el Especial A partir de ahora, los próximos tres meses Todos los viernes Estaremos con una figura del béisbol Del baloncesto, del bolivor En exclusiva desde aquí Desde los salones del Sport Bar de Senato del Hotel En Maimón, Puerto Plata Yo soy Luis Tomás Rajes En cámara nuestro director, productor general Melvin González La Unión Chipi Especialistas en todo tipo de embarques Puerta a puerta Desde Estados Unidos a República Dominicana Cuidamos tus cajas, tanques y otras pertenencias Para que lleguen a su destino sin ningún problema Contáctanos en el 718-583-6046 Y 718-901-3223 Visítanos en el 1120 East 179 Street Bronx, New York Y recuerda que usted llamando Y la Unión Chipi llegando Establecimientos del país Abastecidos con medicamentos falsificados Venta de medicamentos falsificados Deja millones de pesos de beneficio Pacientes denuncian Que por consumir medicamentos falsificados Ponen en riesgo sus vidas Mueren por consumo de medicamentos falsificados Basta ya No pongas más en peligro tu salud Y la de tu familia Farmacia Popular te garantiza Que solo 20 medicamentos originales Farmacia Popular en la Peler 27 809-586-1515 Abierta de 7.30 de la mañana A 10 de la noche En la Profesor Juan Bosch Frente al Parque Luperón 809-586-2583 Hasta las 11.30 de la noche Y en la 27 de febrero Esquina Juan Lafi 809-586-2524 Abierta hasta las 12 de la noche Farmacia Popular La más popular ¿Sabías que el agua potable que llega a tu hogar es la más barata? ¿Sabías que un metro cúbico de agua es igual a cinco tanques de cincuenta y cinco galones? Con Cora Plata pagas diez pesitos Y que el metro cúbico equivale a doscientos sesenta y cuatro galones, lo que es igual a cincuenta y dos botellones? Con Cora Plata pagas diez pesitos Cora Plata Pensando en ti Bien, estamos de regreso y seguimos aquí desde el Sport Bar de Sanato Hoteles en Maybón, Puerto Plata Juan, en el patio de tu casa, iniciando la segunda temporada del especial de Diario Deportivo Y lo hacemos contigo por en el patio de tu casa No, no, es un orgullo para mí estar aquí alrededor de mi gente Tú sabes, como dicen, a doblar la esquina, se critica la casa Vamos a hablar de tus raíces en principio Todo el mundo conoce al Juan Minaya, el abusador que hizo de todo con las águilas Que hizo de todo con las estrellas orientales en la serie final Que tuvo un excelente trabajo en la serie del Caribe ¿Pero quién es Juan Minaya? Juan Minaya es un joven nacido en la comunidad de Maymón Tú sabes, me cría ahí desde niño jugando al béisbol con los muchachos, con los compañeros ¿Cómo llega Juan al béisbol? Bueno, eso es una historia larga A mí, en mi casa siempre ha existido lo que llaman los animales, vacas, etc. Y yo iba a llevar la vaca a un monte que había detrás del play Y yo veía a los muchachos jugando y ahí me entusiasmé al play Cuando era niño entonces mi padre me apuntó, después yo iba, dejaba de ir, volvía Luego me agarró un muchacho de Maymón, Alberto Hiraido, cariñosamente Kiko Y me dijo, tú tienes que jugar pelota porque tú tienes potencial Y me compré un traje, unos ganchos, me recuerdo Y de ahí empecé a jugar pelota de lleno en un programa Cuando uno te ve a ti con 6'4 de esta altura Uno lo que piensa es, se perdió un basquetbolista La selección nacional dominicana perdió un jugador de baloncesto ¿En ningún momento de tu vida pasó por la mente el baloncesto? Te lo creo porque donde quiera que yo llego la gente me dice ¿Tú juegas basquetbol? Y yo, no, no Pero no, nunca me llamó la atención ese deporte Incluso que en la escuela tiraba a veces mi tirito Pero nunca me llamó la atención Sabemos que en ningún momento tú pensaste o viste el béisbol como profesión En el caso tuyo, tú no te imaginabas El dinero que se movía alrededor del béisbol cuando comenzaste a practicarlo Pero en qué momento tú te diste cuenta Bueno, ya la cosa va en serio, esto cambió Bueno, yo digo que eso cambió ya Cuando yo tenía como alrededor de 7 años ya firmado Cuando Houston me dejó libre O sea, me puso en waiver Y me agarró a eso Ahí yo entendí que la pelota era un negocio Y de ahí para allá yo me enfoqué más como si fuera un trabajo Es decir, todavía Houston te firma en el 2008 Te deja libre a los 2 años Y todavía tú estando firmado No te había dado cuenta que ya tú vivías del béisbol Bueno, yo sí me di cuenta que vivía del béisbol Pero no lo veía así como un trabajo Porque tú sabes que uno desde niño jugando pelota Esa pasión que uno lleva por el deporte Yo me sentía bien jugando mi pelota Porque yo amaba el deporte Pero después mi mentalidad cambió Ya yo veía Yo lo veo como un negocio ¿Cómo es el proceso tuyo? Te firma Houston Primero comienza aquí a jugar con Kiko Kiko te lleva lo más seguro a un programa Te llevan al programa de Altamira Y ya ahí comienza el proceso De que Houston te comienza a ver Te firma Houston Te deja libre Houston Y ahí tú pasas a los Medias Blancas de Chicago Donde finalmente en el 2016 Subiste a Grandes Ligas Pero ¿Cómo fue ese proceso en ese trajín? Ligas menores O viajes largos Tener que cocinar Fregar ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue difícil Pero al final del día no fue imposible Si pasé mucho percance Tú sabes Lejos de la familia Y tener que valerme por mí mismo Como tú mencionaste Fregar, cocinar Buscar la forma de llegar al estadio Esos viajes largos 16 horas Lo más lejos que llegué a viajar Pero tú sabes Esos son retos que Que pasan en la vida Y son retos que uno si se los propone Lo puede superar Y gracias a Dios He pasado por eso Y me siento muy orgulloso De ese trayecto En ese lazo Pensaste en algún momento Dejar el vehículo Sí, muchas veces me pasó por la mente Dejarlo Incluso Una vez Cuando yo estaba en Houston Yo se lo comenté a ellos Que me quería ir para mi casa Por eso yo me dije No, no Que tú estás joven Que tú puedes Que tú lo otro Incluso me pusieron a hablar Con un psicólogo Y yo le doy Muchas gracias a ese señor Que me ayudó bastante Entonces Después de eso Viene el proceso Que ellos te dejan libre Te va a Guaizó Como ya en el caso de Guaizó Llega a una organización Donde hay más latinos ¿En qué te ayudó Ese proceso De cambio De organización? Bueno Ahí mi mentalidad Cambió Porque yo dije Porque yo dije Que me estaban dando Una segunda oportunidad Y gracias a Dios Yo la aproveché Y me encontré Con varios Peloteros latinos Ahí que me ayudaron Y yo le doy La gracia a Guaizó Porque me abrió la puerta Y me cogieron De muy buena manera Encontré a Leury García Que fue Mi mentor Como dicen En ese entonces El momento Cuando a ti te llaman A Grandes Ligas En ese momento ¿Cómo estaba ya Tu mentalidad Con relación al negocio Y qué tú pensaste? No, ya yo Para ese tiempo Ya yo estaba Plantado Como dicen Ya mi mentalidad Estaba fuerte Yo trabajaba Para hacer mi número Y para mi familia Cuando me llamaron A Grandes Ligas Eso fue algo Increíble Súper emocionante Yo ni me lo creía Pero gracias a Dios Llegó Y fue algo bonito ¿En ese momento Qué tú estabas haciendo? No, yo estaba en el play Y se terminó el juego Incluso yo estaba Supuesto a pichar En ese trayecto Y no me metieron Después que terminó El juego de AAA Me llaman para la oficina Uno de los momentos Más tediosos Para cualquier bolotero Cuando lo llaman Para la oficina Claro, claro Uno piensa muchísimas cosas Me van a votar Me van a subir Todos los pensamientos Positivos y negativos Llegan a ese momento Y cuando yo entré A la oficina Me dicen Siéntate Yo me senté Y me dice Imani Juan, lo sentimos mucho Pero ya no necesitamos Más de su servicio Aquí Y yo me puse frito Muchacho Que no hallaba Ni qué hacer Me quedé mudo Y Esa parte ahí Que te dicen Ya nosotros No necesitamos Tu servicio ¿Cuánto duró Y qué significó Para ti? Porque me imagino Que duró Lo más seguro 30 segundos Pero significó Una eternidad Para ti En que ellos vuelvan Y te digan La segunda parte No, yo pensé Me votaron En ese momento Porque cuando a ti Te dicen Ya no necesitamos Más de tu servicio Todos los pensamientos Negativos Te llegan A la mente En esa fracción De 30 segundos Y ya luego Me dicen No te necesitamos Aquí Te va Para el equipo Grande Ahí fue que Yo me quedé En shock Yo me quedé Mudo No me salían La palabra Después Como a los 40 segundos Lo que me salió Fue decirle Gracias ¿A quién fue la primera persona Que tú llamaste? No, yo llamé A mamá a mí De una vez Esa gente Sí Esa gente Estaba en una garabía Y una fiesta Que ni me atendían No eran el teléfono ¿Cuál es la diferencia? En ese proceso Ya Tú estabas lejos Estabas lejos De donde estabas jugando El equipo Sí Yo me recuerdo Que estaban en Ohio Y ellos estaban En Minnesota Ese trayecto De Ohio A Minnesota ¿Qué cambió Para ti? No, muchacho Muchísimas cosas Porque ya Ese sueño De cada jugador De cada pelotero Llegar a Grande Liga No llegar Y mantenerse Pero tú sabes Que hay que dar El primer paso Y yo iba contento Tú sabes Emocionado Medio nervioso También Porque Decir ir para Grande Liga No es una cosa fácil ¿Diferencia De estadio Donde tú estabas jugando En Illinois A cuando tú llegaste A Minnesota? No, no Eso no tiene comparación Tú crees que está En el cielo Como dicen Tú debutaste ahí En Minnesota En Minnesota Debuté Cuando tú llegaste a Guaizó Estaba Leury García Estaba Michael Hinoa Con Guaizó En ese año ¿Quién más dominicano? Meky Cabrera Yo creo que estaba Willy García Raimel Liriano Un buen grupo Un buen grupo ¿Quién fue el que te dijo Una vez Venga usted mío Meky 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 Cabrera Y una vez Comenzó Tú sabes que nosotros Hablamos con la I Comenzó a atacarme Y comenzó a preguntarle A Inoa Inoa ¿Tú conoces a Minaya? Y Inoa le dice No Ah pero ustedes no son De Puerto Plata Hay que revisarlo A ver si está mochado Tú sabes Una cura Vamos a la pausa Y regresamos Con la segunda parte De este diario Esportivo El Especial Con Juan Minaya Antes Él era primo del Aine Ahora es al revés El Aine Es primo de él Electromuebles Francis Crece e innova Junto con los tiempos Traemos a Puerto Plata Nuevas marcas Y productos más contemporáneos Una exhibición más amplia Además de nuestro parqueo techado Recuerda Que tenemos servicios de entrega Dentro y fuera de la ciudad Ofrecemos crédito Y nos adaptamos A tus necesidades Y presupuesto Al igual Que a cualquier diseño De tu preferencia Fabricándolo Exclusivamente para ti Ven a visitarnos En la avenida Manolo Tavares Justo Número 12 O llámanos Al 809 320 8868 Electromuebles Francis Calidad y prestigio Al alcance de tu bolsillo Playa Bachata Resort En primera línea de playa Impresionantes vistas a la montaña Rodeado de jardín tropical E ideal para disfrutar de vacaciones De relax y desconexión Habitaciones con todas las comodidades Piscina Terraza Solarium E instalaciones deportivas Con una amplia selección De experiencias culinarias Restaurantes Buffets Restaurantes de especialidades Pizzería Heladería Crepería Cafetería Bares Y discoteca Vacaciones divertidas Con detalles Información Al 809 320 400 Bien amigos Desde Diario Deportivo Lo Especial Agradecer a la gente De Senato Hoteles Aquí en Maimón Que ofrecí Estamos en el Sport Bar Algo fuera de serie Melvin está aquí Que no se da por nadie Las atenciones Grandes Ligas Por esta grabación Y esperen muy pronto Que por ahí vienen Algunas más Pero quisimos iniciar Con uno de la casa Con Juan Minaya Vamos a iniciar ahora Con Juan Y vamos a hablar un poco De la pelota de Dominicana Del Véjibor Invernal Juan Luego de varios años Con los Gigantes del Cibao Finalmente te llegó La estelaridad Y de qué forma ¿Qué significado Tiene para ti? No, eso significa mucho Tú sabes Por el tiempo Y el trabajo Que yo he venido Realizando Para Perfeccionarme De esa manera Y gracias a Dios Llegó un momento bueno Me necesitaban Como piche Y ahí estuve Y gracias a Dios Concedimos la corona Tú eres un grupo De nativos De esta ciudad De esta zona De Puerto Plata Que están en los Gigantes del Cibao Y eso me imagino Que les facilita más El trabajo a ustedes Porque de una u otra forma Se unen Se buscan uno al otro No, no Eso es grandioso Tú sabes Vivir una armonía así Con la gente de uno Cercano a uno Que ya más o menos Uno sabe de dónde vienen Y cómo son Eso Eso aporta mucho A un grupo Como el que tenemos Los Gigantes Tú iniciaste la temporada 2020-2021 Como preparador de meses Me recuerdo incluso Que los primeros partidos Que lanzaste Te pusieron en el séptimo inning Y después te movieron Al octavo inning Los Gigantes iniciaron Con Ramón Ramírez Como cerrador Los primeros dos partidos Después trajeron Un norteamericano Que no No fue muy bueno No fue bueno El experimento Te entregan la volatil Pero en algún momento dado Ellos te lo comentaron Antes de De que te iban a dar La oportunidad como cerrador Bueno Cuando Cuando yo llegué Yo llegué Creo que siete juegos Ya Que habían pasado Y yo le dije A Pichinco Oye ponme temprano Porque yo tengo Ratico que no picho Para ver como vengo Y me puso en el séptimo Después Me tiró para el octavo Y después Me di en la bola No me comentaron nada Del cuerpo técnico Paulino Paulino Si me dijo Oye prepárate Que tú vas a ser cerrado De nosotros Y yo le dije Paulino Esa es mucha responsabilidad No, no, no Yo no tengo que ver con eso Tú tienes que ponerte ready Porque te van a dar la bola Y yo No, tranquilo Que si yo estoy pichando El octavo Y tirar el noveno Prácticamente es un inning Lo único que No se puede perder El enfoque Y me tuve tranquilo Pasaron como Tres, cuatro días Y llegó el día Que pase el octavo Nosotros ganando Cuatro a cero En la capital Y me ponen A tirar el noveno Juego cuatro Frente el Ise Juego cuatro a cero Saqué mi A Uno, dos y tres Tranquilito Rápido Después yo creo que Para el próximo día O un día después Me toca pichar de nuevo El juego Por tres Y yo fui tranquilo Y tiré uno, dos y tres Gracias a Dios Rapidito Y de ahí Cogí la confianza Yo nunca dije Yo soy el hombre del noveno Yo siempre Yo siempre he dicho Yo tengo un inning Se el primero Se el último Yo voy a dar lo mejor de mí Y gracias a Dios Los resultados tuvieron ahí Hay muchas cosas En términos general De la temporada Del béisbol invernal Sobre todo Los bateadores Con los que ustedes Se enfrentan Para ti ¿Cuál fue el bateador Más difícil de tú Enfrentar esta temporada O en lo que tú Tienes lido? Bueno Yo no lo veo De esa manera Que yo tenga Temor de algún bateador O cuál ha sido Más difícil Como yo estaba este año No creo Que hubiera un bateador Difícil Porque yo siempre Mi mentalidad Es atacar la zona Y si yo tiro detrás Yo le saco Al que venga Pero Menky Cabrera Es un pelotero Difícil de ponchar A ese se me hacía Difícil poncharlo Bonifacio Junior Lake Son peloteros buenos De esta liga Que Hay que darle su respeto Juan Lagares También En sentido general Tú como lanzador ¿Cuál es el mejor Bateador de Lyon? Bueno A mi punto de vista Yo digo que Junior Lake Un tipo entregado Juega todos los años Y cuando él se pone Palo de él Es el sueño ¿Mejor lanzador? Yo Ahora mismo ¿Y de los abridores? No, de los abridores Raúl Valdés Yuna Esquimaya César Valdés Esos son tigres Que Da gusto verlo Porque Ellos no es que tienen Ese potencial Pero ellos Juegan con los bateadores Y Y son tipos que Da gusto verlo Pichando Yo Mi respeto Para esos caballeros ¿Qué fue lo más Importante Para ustedes Ganar la corona? Yo digo que La unidad Que nosotros teníamos En el equipo Todos juntos Con el mismo Propósito Con la mira Hacia el frente Nunca criticando Lo malo Si pasaba un juego Malo Borraba ahí Y coger el próximo Yo digo que Eso fue lo que Nos mantuvo unidos Todo el camino Para llegar a la corona En la serie del Caribe ¿Qué tú entendió Que faltó? Bueno En la serie del Caribe Yo vi Que nosotros teníamos Todo el material Ahí yo digo Que no faltó nada Simplemente Nos bateamos El último día Y tú sabes Que eso era El mejor de uno Y Colombia hizo Todo lo necesario Para ganar Pichó bien Batió bien Lamentablemente Nos quedamos Nosotros cortos En esa parte Y ahí Fue Lo único Inconveniente Que hubo En el partido Si nosotros Hubiéramos bateado De la forma Que nosotros Sabemos batear Otra historia Hubiese sido ¿Cómo tú te visualizas Hacia el futuro Ahora Con esta experiencia De ser cerrador Que no lo hubiera Hecho en Grandes Ligas? Mira Yo Yo Andesquiera que vaya Mi meta es Es a callar Y ayudar al equipo A ganar No importa La situación Que sea Ni el momento Que sea Ni el error Que me pongan Si Dios me tiene Para cerrar en Grandes Ligas Yo voy a estar disponible Y voy a dar lo mejor De mi Ahora mismo Ya terminando Hazte de cuenta Que tú tienes En el frente Ahí 50 niños De pequeñas ligas Y te toca Darle un mensaje De soltación ¿Qué tú le dirías? No Yo le soy A esos niños Que se enfoquen En lo que quieren Y que sean Perseverantes Que nada Baja desde el cielo Tú tienes que salir A buscar Si tú trabajas Y cosechas Si tú trabajas Va a cosechar frutos Así que Cále atrás Al sueño Que te gustaría Y algún día Lo lograrás Muchas gracias Juan Gracias a ustedes Señores Ese era el orgullo De Maimón Juan Minaya El hombre ya se ha soltado Un poco Hablando en exclusiva Para el especial De Diario Deportivo No se lo pierdan Muy pronto Suscríbase en el canal Luis Tomás en los deportes Espero el viernes Lo estaremos pasando En Musa Visión Canal 10 Gracias de nuevo A la gerencia De Senado De Hoteles Y a todos los muchachos De aquí del bar A Wally Que cumplí con él Hoy ya Gracias a Dios Y a todos los muchachos Que están aquí Nosotros nos vamos Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!